¡Qué tristeza! Yo me cargo, ya no puedo soportar Esta vida de traiciones Y en cantinas me verán Ahogando mis tristes penas Mi vida voy a acabar La ingrata que más quería Este día me dejó No le importó mi cariño Mi amor y mi comprensión Se marchó como las aves Dejándome un gran dolor Sírvame una de tequila También cerebesa y mezcal Esa pena de mi pecho Yo la tengo que arrancar Esa ingrata fue mi vida Y hoy la tengo que olvidar Y levanta la patita mamacita Que me estás pisando el alma ingrata Y suena los empacadores de Durango Música Amigos, daré un consejo No se vayan a enredar Las mujeres son barajas Que hay que saber bien jugar Nunca les des tu cariño Porque no les va a importar Música Tengo tres días y tres noches Y no le quiero parar Su recuerdo me atormenta No me quiere abandonar Sigan tocando corridos Y canciones pa' tomar Música Sírvame una de tequila También cerebesa y mezcal Esa pena de mi pecho Yo la tengo que arrancar Esa ingrata fue mi vida Y hoy la tengo que olvidar Música Y vámonos para Rodeo Primo Y échale ganas con papel Música Tráigame un churro de mota También perico y cristal Esta pena de mi pecho Yo la tengo que arrancar Esa ingrata fue mi vida Y hoy la tengo que olvidar Música 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 Música